Yo, yo, Manny Montes, yo, represent in the Holy Crew, Holy Crew, ya tu sabes, yo tu busco de Jesús Sandy, en el beat, como es que dice, yo Manny Montes again with the Holy Crew, diciéndote que yo tu busco de Jesús Antes de que se haga tarde, porque mientras pasan los días la cosa se pone que arde Manny Montes again with the Holy Crew, diciéndote que yo tu busco de Jesús Antes de que se haga tarde, porque mientras pasan los días la cosa se pone que arde Yo tu me apresuro a salir del camino oscuro, porque cuando caigas el cantazo va a ser bien duro Y no te aseguro que tus panas aparezcan, lo más seguro todos desaparezcan Resultado de tomar el camino errático, porque eres el lunático maniático Conocido como el psiquiátrico que a todas va, porque nadie te puede aconsejar Pero anda frustrado, que habis bajo, con un vacío bien demasiado No sabes por dónde va, ni lo que quieres, una falta de identidad que no sabes ni quién tú eres Por eso este mensaje es pa' que salgas del fracaso y dejes de ser el mismo payaso Hablando realidades ya tú sabes right through, te lo dice Manny Montes and the Holy Crew Manny Montes again with the Holy Crew, diciéndote que yo tu busco de Jesús Antes de que se haga tarde, porque mientras pasan los días la cosa se pone que arde Manny Montes again with the Holy Crew, diciéndote que yo tu busco de Jesús Antes de que se haga tarde, porque mientras pasan los días la cosa se pone que arde Reacciona, que esto no es broma, en cualquier momento la desgracia se asoma y tu vida caerá en coma Y eso fue al poner en juego tu vida, hacer las cosas indebidas y pasar desapercibida Los sabios consejos de una madre afligida, volver a su hijo envuelto en la senda perdida Entregado todos los días en la misma avenida, droga a mujeres, pariseo y bebida Pensamiento suicida y una vida torcida, bien al garete de mente pero de forma desmedida Ya es tiempo de que tus ojos abra y tus oídos para que captes esta palabra Yo tú doy el paso sin poner pretexto, yo tú entrego toda mi vida al maestro Acuérdate, nada se ha escrito de los cobardes, avanza, corre, antes de que se haga tarde Manny Montes again with the Holy Crew, diciéndote que yo tu busco de Jesús Antes de que se haga tarde, porque mientras pasan los días la cosa se pone que arde Manny Montes, representando en el Holy Crew, desde Puerto Rico para New Jersey Manny Montes, Alpha Gamble Records, yo Sandy en el beat Y esperen pronto el escenario, eso si va a estar Alpha Gamble Y también los inmortales Manny Montes again with the Holy Crew, diciéndote que yo tu busco de Jesús Antes de que se haga tarde, porque mientras pasan los días la cosa se pone que arde Manny Montes, representando en el Holy Crew, diciéndote que yo tu busco de Jesús Antes de que se haga tarde, porque mientras pasan los días la cosa se pone que arde